¿Cómo están Cracks? Ya está lista la alineación para comenzar el día bien informados. Estos son los 11 titulares. El Real Madrid informó que Mariano Díaz dio positivo por COVID-19. El delantero no tiene síntomas y ya está aislado. Mariano está descartado para el partido contra el Manchester City. El Barcelona regresó a los entrenamientos tras los días de descanso. Artur Melo no estuvo presente, pero Dembélé sí. Y aunque trabaja por separado, podría estar para enfrentar al Napoli. Son varios los medios en España que reportan que Zinedine Zidane estaría interesado en Jules Condé, defensa francés de 21 años que juega en el Sevilla. El Chelsea, que busca portero, ahora apuntaría a Dean Henderson, portero del Manchester United que está cedido en el Sheffield. Los Blues ofrecerían 60 millones por él, se dice en Inglaterra. A Marco Van Basten no le gustó el fichaje de Matthijs De Ligt por la Juve. Creo que De Ligt habría aprendido más en el Real Madrid, Barcelona o Manchester City, aseguró el exjugador. No hay más dudas. Pep Guardiola descartó que el Kun Agüero pueda jugar en el partido contra el Real Madrid. Agüero fue operado de la rodilla el pasado 24 de junio. Más críticas para David De Gea en Inglaterra. Si el United quiere competir por los títulos de la Liga, necesita un portero mejor, necesita un cambio. Ya lo ha hecho antes, aseguró el exjugador Roy Keane. En el Bayern Múnich están convencidos de que Lewandowski merecía el Balón de Oro. Es quizás la mejor temporada de su carrera. Desgraciadamente, France Football ha decidido este año no conceder el Balón de Oro. Esta vez, él habría merecido tenerlo, dijo Carl Zeiss Rummenigge, directivo del club. En Italia esperan que hoy se anuncie el fichaje de Víctor Ossimén por el Napoli, que habría pagado 80 millones por el delantero nigeriano. De Mirro en Inglaterra publica que el Crystal Palace está dispuesto a escuchar ofertas por Wilfred Zaha y el Everton estaría interesado. A Luca Romero no le gusta que le comparen con Lionel Messi porque Messi hay uno solo, dijo el jugador de 15 años del Mallorca para Fox Sports. Estoy en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks. Yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video.